Continúa el problema de violencia en adolescentes en esta oportunidad. El director de la institución educativa, Juan Jiménez Pimentel, habló de los casos de agresiones entre estudiantes. Señaló además que presentan casos de violencia familiar que vienen solucionando con el área encargada. Informó además que el gobierno debería otorgar presupuestos para contratar psicólogos para las instituciones educativas. Dado que se ha visto en muchas instituciones, no solamente de la ciudad, sino a nivel nacional, hay mucho acoso escolar, mucha violencia escolar, y que se han convertido en bullying en algunos casos. Y nosotros de manera preventiva, con los tutores, con los profesores, y también con la coordinación de TOE, Tutoría de Orientación Educativa, y la Pago se ha contratado una psicóloga y tenemos también la participación de internas de psicología de la universidad reservada y de la universidad, pero algunos que nos están apoyando en el tratamiento de estos casos. ¿De psicólogos, profesor? No, de psicólogos no, tenemos una coordinación de TOE, que es una docente que tiene experiencia en el tema, pero necesita más apoyo. Hay que los casos, como dice usted, se ha incrementado después de regresar los salones a la presencialidad sobre estos dos años de ausentismo en las aulas, producto de la pandemia, han regresado con una serie de situaciones de violencia, de conflictos personales, interpersonales, de estudiantes, ¿no? Y también, este, violencia familiar, ¿no? Que vienen los sitios con actividades familiares también. Usted está tratando esos casos, no, antes de escuela de pares, ya tenemos reuniones con los estudiantes, con los tutores, y con las internas de psicología. ¿Qué nivel de participación tiene la UGEL con respecto a este tema, profesores en los colegios? También hace la orientación a cargo de las, a cargo de los responsables de tutoría de la UGEL San Martín, ¿no? Dan orientaciones, dan soporte emocional también a los docentes, a los doctores, y sobre todo, apoyan las estrategias para poder tratar estos casos, ¿no? Después de que haya un presupuesto a nivel regional para poder contratar a más psicólogos en las instituciones educativas, para que puedan hacer tratamientos no solamente preventivos, sino ya también de ayuda a los estudiantes que ya tienen en tus casos, para tratamiento de estos casos, ¿no? Debe ser política de Estado, profesor. Claro, una política educativa a nivel regional, nacional, para poder tratar estos casos, ¿no? De manera preventiva y también allá de, para poder, para hacer el reforzamiento a los que suben, a la determinación escolar, Antes de la pandemia no se presentaba como ahora, en estos casos. También se han presentado, pero después de esta ausencia de los estudiantes, en menor escala, Sí, se han incrementado los casos, ¿no? Han vuelto a una serie de conductas inadecuadas, y eso hay que moldearlo en la escuela. ¿Qué decían los padres? Conversar con sus hijos, estar observando si tienen algún comportamiento inadecuado, para poder comunicarse con los profesores, para poder comunicarse con la institución, de la ciudad decomm, y de esa manera podemos prevenir en casos de violencia escolar, ¿no? Gracias. CC por Antarctica Films Argentina